Estanco. Que está completamente cerrado o no tiene comunicación con otras cosas. Embarcación, que está bien sellado y no hace agua por las junturas. Prohibición de la venta libre de ciertas mercancías, reservando su comercio o explotación a una persona o empresa concreta. Establecimiento en el que se vende tabaco, sellos, papel timbrado y otros productos que también tienen prohibida la venta libre. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!